Paloma, Guadalajara, para el casco, pa'lita, por la paloma y la juve De pronto se va a volar, se va a volar, se va a volar, todo el mundo me dio una pena De pronto se va a volar, todo el mundo me dio una pena De pronto se va a volar, se va a volar, se va a volar, se va a volar Me dio una pena ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!